Es hora de conocer tu propósito y cambiar el mundo. Mensaje energético de tus ángeles. Querido corazón, muchos han venido a la tierra con un propósito definido. Aunque es posible que aún no sepan cuál es su propósito, una vez que trabajes con los chakras transpersonales de alta vibración y con el chakra de la estrella del alma equilibrado, tendrás más claridad sobre tu propósito y por qué elegiste esta encarnación. Hijo mío, queremos que trabajes en tu chakra de la estrella del alma y estés al servicio de la humanidad. El chakra de la estrella del alma de la tierra es un lugar donde descansa tu alma. Es el punto donde tu alma se eleva por encima de tu cuerpo físico y se conecta con la unidad divina. El chakra de la corona representa tu corona. El chakra de la estrella del alma es el círculo luminoso de luz divina sobre tu cabeza que sostiene tu alma. Por lo tanto, es el portal de comunicación con los ángeles y maestros ascendidos. Te invito a tomar un respiro profundo y dirijas tu conciencia a la base de tu columna vertebral, donde está el chakra raíz. Luego, visualiza el color rojo mientras mantienes una respiración profunda. Camina hacia ese centro de energía. Pasa unos momentos tranquilos con este chakra rojo hasta que te sientas completamente conectado a tierra en tu entorno. Ahora, cambia tu atención al chakra sacro naranja. Visualiza un brillo naranja llenando esta área de tu cuerpo. Cuando sientas una sensación de acumulación de energía radiante, muévete conscientemente hacia arriba. Luego, mantén tu atención en el chakra del plexo solar. Imagina una luz amarilla llenando toda esta parte de tu cuerpo. Y cuando te sientas listo, continúa. Ahora, dirige tu atención al chakra del corazón. E imagina una luz verde llenando este espacio dentro de ti. Permite que el pecho y los hombros se ablanden, pasando unos momentos aquí hasta que te sientas equilibrado. Cambia tu conciencia lentamente ahora al chakra de la garganta. Manteniendo tu atención en este centro de comunicación superior. Verás una hermosa luz azul en este espacio, mientras te enraizas aquí. Cuando te sientas equilibrado, sigue adelante. E imagina un hermoso resplandor índigo llenando este espacio en tu mente. Cuando se sienta claro y tranquilo, procede a la corona. E imagina un brillo violeta llenando todo el espacio de tu cabeza, a medida que entras en completa armonía con el momento presente. Quédate allí por un corto tiempo mientras te preparas para ir más allá del cuerpo físico. Cuando estés listo para pasar al octavo chakra, visualiza el violeta. Verás que el brillo cambia a dorado. Observa cómo se vuelve cada vez más pequeño, hasta que es del tamaño de una perla. Luego, imagina suavemente esta perla dorada, moviéndose más allá del cuerpo físico, y flotando sólo unas pulgadas por encima de la corona. Trata de mantener tu enfoque allí por unos minutos. Puedes sintonizarte con el espacio justo encima de tu cabeza, a través del poder de tu conciencia. Ahora, medita en este espacio con apertura, sin juzgar y sin expectativas de cómo serán tus experiencias. Recuerda que las aperturas a menudo son sutiles y se expanden lentamente después de unos minutos. Guía suavemente tu atención de regreso a la corona, y luego más profundamente en el cuerpo físico. Pasa más tiempo reconectando con el plano terrenal, antes de pasar a cualquier otra actividad. Estás comenzando una nueva página en tu vida ahora. Y en este nuevo capítulo, tus ángeles te prometen milagros y bendiciones en cada punto de inflexión. Ellos están ocupados cuidándote, así que deja de lado las cosas que has hecho en el pasado, y trabaja para nutrir tu espíritu. Así que ilumina tu mente, y cambia tu universo con el poder de este increíble chakra. Con amor infinito. ¡Suscríbete al canal!